Común a la hora de limpiar la placa base es quitar esto y fastidiamos los pines que tenemos ahí dentro. En cuanto lo montamos y le presionamos más, nos hemos cargado toda la placa. Esta placa ahora mismo está para tirar. Se pueden arreglar, pero son horas y horas y horas de trabajo. Nunca, nunca te confundas a la hora de meter aquí lo que va encima. Nunca, porque la tendrías que tirar. Y es un error muy común. Cuidadito, cuidadito, que es un error muy común.